A nivel mundial se celebra el Día del Asteroide. Es por ello que en Nicaragua este miércoles el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología se une a este aniversario más, realizando una serie de conferencias donde se analiza investigaciones que se han hecho acerca de los impactos que ha recibido la Tierra. En el año 2014 un grupo de celebridades y de científicos reconocidos hicieron un llamado para que se tomara conciencia sobre este tipo de eventos que se están dando y que pueden afectar en este momento a la humanidad. En el año 2016 la ONU en una resolución decide decretar a nivel mundial la jornada del Día del Asteroide. Desde el año 2016 Nicaragua está participando en este tipo de actividades. En Nicaragua se han hecho distintas investigaciones en el cráter de Fantasma, existiendo dos hipótesis. La primera que fue producto del choque de un asteroide y la segunda que sea producto de una caldera volcánica. También tiene dirección como parte geoturística, porque esto también tiene un poco la parte socioeconómica, porque en México hay un cráter de impacto, se llama Chichulú, y él actualmente la UNESCO lo proporcionó como un cráter de impacto, como patrimonio geológico y llamado geoparque. Y pues por dependencia de su interés educativo, tanto en la ciencia... Nuestro pensar es de que toda la población a través de los medios de comunicación se entere, tome conciencia del peligro que hay acerca de estos elementos que están vagando por el espacio. Esta conmemoración se desarrolla luego de que aproximadamente 113 años atrás impactara un gran asteroide en la taila rusa en el lugar llamado Tonduzka, arrasando con 200.000 kilómetros cuadrados de bosques. Con imágenes de Guillermo Quirós en Crónica TN8, Giovanni Barrera.